Chaco, 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 bicho, bicho, con argas Número uno estamos en primer lugar Con playero venimos a matar Número uno estamos en primer lugar Que con playero venimos a matar Soy fundación respetable y amable Vemos que se apodera de tu sangre no me importa Venimos a matar Con el cerebro lleno de humo yo voy a expresar Playero en la música va a demostrar Cada vez que oigas este nombre vas a temblar Y todas las masoncas corredran hacia acá Y los envidiosos me lo van a mamar Yo lo vigilo con mi AK-47 Lo acorralo en una esquina y lo lleno de buquete No te metas conmigo, pues yo soy el rey Recuerda que mi corillo viene imponiendo la ley Ven acá, ven acá si quieres crema Ven acá, ven acá si quieres fumar Pues saca el fili que vamos a enrolar Y todo el corillo se va a arrebatar Lirica en unión, eso es lo que hay Para la casa del playero, yo me voy a mochar Pedaleando, pedaleando Pedaleando, pedaleando Fui a buscar un poco de marihuana Pedaleando yo en mi monte La cabella en el rola y me la fumé Tome que saca del medio, chamaquito Ahora es que vengo, buru viene a resolver cualquier problema Hoy saca del medio, chamaquito Ahora es que vengo, buru viene a resolver cualquier problema Sabía que buru no venía, pero aquí ya está Junto al gran playero para demostrar Que nuestro grupo será el mejor Y el volumen 37, mira Ya salió, es realidad Se dio así Lirica en unión con player y buru Así es realidad Se dio así Música de salón con buru Así BF, labia con mi man Hablando de la marihuana calabato Fumando por la mañana Franky Boy, Baby Face, Baby T-Master Yo fumando de esa cosa rara Y no me quedo yo Es el volumen, volumen 37 que el playero creo Para toda la gente Y a la masa le gustó Conmigo sé que esto Daqui un poco de cinta y todo el mundo se arrebató Por un pa' si sigo cantando la rima para ti Yo sé que mi canción por supuesto te gusta a ti Ay, que se meta conmigo Mira, va a fallecer el leer Que quiera que yo cante Pues le cantaré Está viendo sin ser Para que tú te arrebates No botes el humo No dejes que se escape Saca el filé Vamos a cambiar Saca el filé Porque me quiero arrebatar Saca el filé Y si no quieres fumar Pues mi hermanito Ya no eres de mi clan Old Root Boy got to run Because I got the lyrics Bama Strictly rock and roll Ficame nacha Lord of mercy Hermina Juan ¡Que mañana! Donde mi nom no vengas Si quieres de mi perdón ahora Y dice Donde mi nom no vengas Si quieres de mi perdón ahora Y dice Donde mi nom no vengas Si quieres de mi perdón ahora Y dice Donde mi nom no vengas Si quieres de mi perdón ahora Y toda la gente me atiende Cuando yo le canto Ay mirioso No le doy la cegua Al enemigo embrioso Solo doy a la gente Lo que es la gente Membrioso No era mi intención Hacer ese estilo Un poco de los esquemas No paro, no paro Disparo, disparo Y nunca termino Y el rey que nunca fallece Porque el yankee está vivo Ya está aquí Para darte silo Que nadie está poniendo tal Que es el perro Vagamuf Que te pone a danzar Como dice Donde mi nom no vengas Si quieres de mi perdón ahora Y dice Donde mi nom no vengas Si quieres de mi perdón ahora Yo soy un hombre Con estilo grande Y siempre misterioso Al entrar cantando Dice la gente Es maravilloso Toda cualidad Mi rey que ahora La crioso De toda mi gente Siempre vivo Orgullo Para que tú sepas Que nunca te iras De mi perdón Porque a mi se parda Muchas cosas Decías Tú has hablado Como una moneda Que lleva dos caras Usted señor Yo le digo Que me entre su cara A la que nunca Es señor Donde mi nom no vengas Si quieres de mi perdón ahora Y dice Donde mi nom no vengas Si quieres de mi perdón ahora Yo lleno al hombre Cuando canta Y la gente brinca Y esa niña ahora Se mueve y busca de mi tinta Yo le doy Dime la que amor Si lo necesitas Yo soy hombre De promedio Y el hombre Te pinta Que tú miras A todo el mundo Cuando Jackie canta Tú lo ves Ahora moviendo Y después yo salta Y comenta Que ese reggae Mira a mi me encanta Esa es la de Yankee Que no te irá a perdonar Y dice Donde mi nom no vengas Si quieres de mi perdón ahora Y dice Donde mi nom no vengas Si quieres de mi perdón ahora Y Yankee viene acá Y está seguro De que viene a atacar No intentes parar A esta persona Que no pueden acabar Y están locos Compater contra mí No para niña Dejate porque Yankee está aquí Y están locos Compater contra mí No para niña Dejate porque Yankee está aquí Como que no para niña Acabar Como que no para niña Acabar Como que no para niña Acabar Porque Yankee está aquí Y le dice Que se mueva rápidamente Esa neta Échate me acerca Y búscate mi avena Ella me sirvió Como de postre y de cena Ella me gritaba Y a la vez me decía Oye mi chico No pares por favor Tú tienes un talento Ay mi Dios Me gusta la manera Como gozo un montón Estar y darita con el ganarín Y con el reggae Con no Vamos a estudiar No se va a estudiar Contra mi No puede brillar Dejate porque Ya que está aquí Están locos Combatiré contra mi No puede brillar Dejate porque Ya que está aquí Que no, no, no No parece bailar Que no, que no, que no No parece bailar Que no, que no, que no No pare y que siga Bricando Sigo mi ritmo En la Diyaki Sigue ahora mismo En nunca, no cae Nunca al abismo Ya ya le lo mueve Con nueve kilos No, no A todos amigos Siempre quiero yo moverlo Si no lo sabía Pues tenga conocimiento Que tengo mi rango Y seguro en mi incierto La niña lo baila Y como en Y que siga brincando Sigo mi ritmo En la Diyaki Sigue ahora mismo En nunca, no cae Nunca al abismo Ya ya le lo mueve Con nueve kilos Yo, yo Todo tu cuerpo Quiero ir a conocerlo De arriba abajo En tu diablo Yo completo Y hasta los reggae Pues tiene que usted saberlo Junta a mi gente Es tremendo Y que siga brincando Sigo mi ritmo En la Diyaki Sigue ahora mismo Y nunca, no cae Nunca al abismo Ya ya le lo mueve Con nueve kilos Porquiminal, porquiminal Porquiminal, porquiminal Porquiminal, porquiminal Porquiminal, porquiminal Porquiminal, porquiminal Porquiminal El Diyaki está aquí Y nunca, nunca, nunca Te va a temer Así que sepan Que nunca irá a ceder Con furia bien activa No me podré contener Porque a ti El Diyaki más Te irá a coger Por más que tu lindete No te poda sostener Así que sepan 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 Que todo rango irá a tener Así que vaya Vaya Otra parte, hombre Si Por lo tanto No me puedes oír El número 37 Pues comienza a arrujir Ahora mismo Yo tengo todo el poder Para que quien nunca Me escuche Por ponerla corre Ahora mismo Yo tengo todo el poder Yo nunca me quiero ir atrás Yo nunca me quedo ir atrás Yo nunca me quedo 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 Yo nunca me quiero ir atrás Yo nunca me quedo Me quedo Ya que la gente Lo sigue mirando El estilo Que sigue brindando Acabando Chocando Rillendo Cosando Ballando Sonido Que mueva alla gente la pita si pone grandeza la cual no se acaba la tengo en la mente no quiero que siga los função castentes que no se merece respeto yo quiero que pueda seguir escuchando la fuerza que sigo moviendo frexiendo yo Tiente el estilo que sigue brindando el daddy guitar Yo nunca me quiero ir a traza Yo nunca me quedo me quedo Me quedo me quedo El estilo de rimal Que voy a imaginar Habrän paso porque voy Ahora a matar Ballero y mando yo A ponerte a tipear Deme un leto reconqueda Que pueda fumar Estoy dando otra empatar 2 Entrilo que brindas Qué la digo cuando yo Voy a cantar En mi mente ya felt Marihuana Pufan time industri �essel rios Los guardias a mí, no lo pueden, mamá, mamá, mamá. Cerrando un peliquillo que no cumpla. Los guardias a mí, no lo pueden, mamá, mamá. Originalte soy yo, soy yo, originalte soy yo. Watch it, watch it. Originalte soy yo, soy yo, originalte soy yo. Watch it. Mira yo soy de Bayamón, de corazón. Así que muerte yo le doy, si tú eres poco. Lo mío es vacilar y ponerte a tipear. En la calle arrebatón, con los ojos apagados. No me importa si a ti te gusta fumar. Más de corrido yo ahora, te voy a eliminar. Prende un peli que yo quiero fumar. Los guardias a mí, no lo pueden, mamá, mamá. Prende un peli que yo quiero fumar. Los guardias a mí, no lo pueden, mamá, mamá. Originalte soy yo, soy yo, originalte soy yo. Watch it, watch it. Originalte soy yo, soy yo, originalte soy yo. Watch it, watch it. Esta mañana me levanté, con el pelo revolcao. Con la que no te fumar, necesito más te arrebatao. Para el punto yo corrí, para poder callar. Darle bosa con los doce, y vernos tipear. Con la noche pa' San Juan, nos fuimos a jackear. Y no sabemos dónde andé, a venirme a voltear. Ya tú sabes cómo estoy, me lees guapié. Vendé los puños sin patar, como entre cien. Me parece que se curaron, me levanté. No le caqué en la madre, me eché a correr. Mientras yo corría, cantaba, un reggae. Espero que todo el corillo, lo cante también. Prende un peli que yo quiero fumar. Los guardias a mí, no lo pueden, mamá, mamá. Prende un peli que yo quiero fumar. Los guardias a mí. Que lo pueden, mamá, mamá, mamá. Original soy yo, soy yo. Original soy yo, original soy yo. Follow me. Original soy yo, soy yo. Original soy yo, original soy yo. What the? Estaba oyendo música en mi casa. Cuando vino Master Show a ponerme a cantar. ¿Quién sabe que yo soy bien inventor? Si no me reconoces, soy playero. Aquí yo estoy venido, bien apatado. Es que yo vivo toda la vida arrebatado. Yo arranco para el conjunto y formamos el rucho. Pa' ponernos bien alentos, cada uno con un flow. No necesito en el Gmail y me calenté. Pa' ponernos en la playero a fumar también. Es que yo amo las llengas que me arrebatan. No me hago lleno de aceptar que me gusta fumar. Simplemente para mí, es bien personal. Mientras más y más y más en el correo puedo tripear. So. Prende un filet que yo quiero fumar. Lo guardias a mí, me lo pueden mamá, mamá. Prende un filet que yo quiero fumar. Lo guardias a mí, me lo pueden mamá, mamá. Original soy yo, soy yo. ¿A dónde soy yo? Original soy yo. What the? Original soy yo. Soy yo. ¿A dónde soy yo? Original soy yo. ¡Pálami! Viene Dati Jacky nuevamente a sacar a toda la persona que quiera meterse con el seguro que todo el mundo se cuesta en la casa, pero Dati Jacky se cuesta en la casa más que todo el mundo. Escucha esto. Dice. No te canses, ya les no pares. No te canses, dale al baile y no pares. No te canses, dale al baile y ya les no pares Jackie Cancho, la nena bailó, watch it Y todo el mundo levantó la mano Como dice Jackie Cancho, la nena bailó, watch it Y todo el mundo levantó la mano So, tu cuerpo hermoso para bailarle reggae Si lo usas no lo dejes caer Tu cuerpo es hermoso para bailarle reggae Chica, si lo usas no lo dejes caer No te canses, dale al baile y no pares No te canses, dale al baile y ya les no pares No te canses, dale al baile y ya les no pares Juan para mi chica cuando bailes la mejora Juan con mi chica no te controla, no señora Juan ella baila, venga la gente de emoción Chica, síguelo, no te vayas atrás de tener Porque alguna vez de la cualidad te quieres tener Chica, síguelo, toda clase bella lo eres tú Pero me tienes mi persona con total impusión Yo te chico, sí sí sí, venga acá, venga a bailarla Sí sí sí, venga acá, venga a bailarla ¿Qué me dices? Sí sí sí, venga acá, venga a bailarla Sí sí sí, venga acá, venga a bailarla No decanses, ya les no pares No descanses, ya les no pares Me quieren ver, puesto todo sello en mi funeral Y yo le digo no, oh no, oh no, hay mal en mi corazón Me quieren ver, puesto todo sello en mi funeral Y yo le digo no, oh no, oh no, hay mal en mi corazón Si quieres pa' la guerra, pues vamos pa' la guerra Si te pese el hoyo, que tú acabas bajo tierra Verme en la muerte, tu deseo, tú quisieras Buscas tú la forma, pero no existe manera Laura Mercy, pero sígueme, ando siempre yo Preparado conmigo, no cometas el error que tu mente quisiera Ando siempre yo, preparado conmigo, no cometas el error que tu mente quisiera Me quieren ver, puesto todo sello en mi funeral Y yo le digo no, oh no, oh no, hay mal en mi corazón Si tú quieres la batalla, quiero que la traigan Pero Daddy Yankee nunca va a ceder Quiere la batalla, quiero que la traigan Pero Daddy Yankee nunca va a ceder Ando siempre yo, preparado conmigo, no cometas el error que tu mente quisiera Ando siempre yo, preparado conmigo, no cometas el error que tu mente quisiera Me quieren ver, puesto todo sello en mi funeral Y yo le digo no, oh no, oh no, hay mal en mi corazón Me quieren ver, puesto todo sello en mi funeral Y yo le digo no, oh no, oh no, hay mal en mi corazón Número uno, oh no, 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 oh no Mi postinomio, hasta lo que diga la gente, seguiré fumando hasta la muerte y no mi postinomio, hasta lo que diga la gente, seguiré fumando hasta la muerte, si compras tu bolsa, repita caran, solo dos petrosas de caballo fumarán, la marihuana nunca se acabará, y todo el que la quiera la cultivará, semillas de cincha y despilo, para todo aquel que sea un fumador, lo enrolarán, lo venderán, y todo el mundo se arrebatarán, el beso digo, ellos no beberán, Y el machineo se formará Mucha saliva, el pilil es potente 50, 60, ¿cuánto costará? Pero en un tampa no quiero fumar Está ahí los papeles que ruben Playero de Caluchet 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 Y bailalo, muevelo Ruben llegó A la hora de cantar me dicen que soy el mejor Bota play, bota play, bota play, bota play Muere y bota play morirá Y bota play, bota play, bota play, bota play Muere y bota play morirá Y bailalo, muevelo, a la hora de cantar me dicen que soy el mejor Y bailalo, muevelo, usa como La filosofía de la vida, la libertad y la cultura que estudia el proceso de humanización del hombre Por medio del uso casual, social y crónico de la siempre criticada, mal comprendida, pero natural y sencilla marihuana Y dice En Puerto Rico, Puerto Rico, todos quieren fumar, por de tu marihuana yo voy a cultivar En Puerto Rico, Puerto Rico, todos quieren fumar, por de tu marihuana voy a cultivar Yo como con la cepa, mira, dentro de un piezo, le doy trío, le doy concierto Y como en de esta casa, mira, empiece a crecer A fumar, yo te invitaré Un filly, cabrón, mira, vamos a enrolar Debajo, un manco, no te estaremos a fumar Sobre todas las cosas, mira, vamos a medirarla Aquí están las veces, soy hoy night y ya Un mensaje de paz, yo te mandará Mucha marihuana pa' que puedas fumarla A coge este mensaje, mira, pone en tu mente, siente que se calló que está bien pobreza En Puerto Rico, Puerto Rico, todos quieren fumar Por de tu marihuana yo voy a cultivar En Puerto Rico, Puerto Rico, todos quieren fumar Por de tu marihuana voy a cultivar Creepy masita, todos los días Fumo melaza, me mantengo en la lista Temprano en la mañana, le doy gracias a San Silencio El rolo, mi tatuco, fumo pato y contento Comparto con mi gente, sin ninguna malicia Unidos con mi hermano, fumando sin semillas Medito, medito, no me pueden pagar Estoy arrebatado, no me puedo controlar Envuelto, yo sigo con mucho poder Por la, por la, por la, mira, vengo otra vez Tatuco en mis manos para darme una caza Plays en mis bolsillos, pasen de otro más En Puerto Rico, Puerto Rico, todos quieren fumar Por de tu marihuana yo voy a cultivar Los Puerto Rico, Puerto Rico, todos quieren fumar Por de tu marihuana voy a cultivar No fuma marihuana, mira, y yo lo sé Saca este pelle, mira, enciende No fuma marihuana, mira, y yo lo sé Saca este pelle, mira, enciende Pero mi dono, quiero que bailes, sáquese el boleto Saquemos el carajo, este queda aquí jodeta Si quieres sacarle pelle, puedes quedarla Yo pongo la marihuana que te va a rebotar Todo el coricho que se ponga a fumar Saca este truco, mire, se te pasa Te lo digo yo, ahora tengo la paliza Pasa este truco, yo me quiero, quiero que más Le digo al coricho, canto sin caparita Cuidado con la cara que se puede atapar Dame la mano a la monja, cámela, cámela, lleva a él Le saco las penitas para poder con el pared Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico Todo quiere espumar Por eso a marihuana yo voy a cultivar Puerto Rico, Puerto Rico, todo quiere espumar Por eso a marihuana voy a cultivar Ola da Mercy, hagamos finca, mañana otra vez en la casa Sólo quiero que escuchen esto Lo dice Oye lo que traigo, vengo a matarla Yo soy la yaleada, tiene que bailarla Yo soy campeón, pero no nos puedes, no negarlo Subo a la cima, pregonando yo me rango Ay, digo que me la sale Trae, trae, para que la quiera Oye, este es un playero Que viene, demotra, saca el rezo Cañón, traba de los dedos, ya la da mercy Tengo pasión, tú de mí Diga, si yo no tienes pena, por eso vas a morir Este año, dile que yo vengo a instruir Porque te vaya como un pico y te gusta Así está, oye lo que traigo Vengo a más allá, y ya solo ella le habla Tienes que bailar ya, yo soy campeón Pero no vayas, no negarlo Subo a la cima, pregonando yo me rango Ay, digo que me la sale Trae, trae, para que la quiera Oye, este es un playero Y le viene a matar, regamos, ve Dile que viene a cantar, soy capitán Digo no me pueden parar, es mi rango Que soy con la lluvia, no me rango Soy capitán, digo no me pueden parar Es mi rango, que soy con la lluvia, no me rango Que soy con la lluvia, no me rango Que está listo a la cima, pues yo vengo a destronar Digo este lo inigualable, no lo puede imitar Dile, dile, yo vengo a matar Ya, hasta que está me tranquilo, voy a explotar Se sigue corriendo, no puede escapar Yo digo ya, mira que ven donde mi Cuando cama canta dice reggae music Yo digo ya, mira que ven donde mi Cuando cama canta dice reggae music Soy capitán, genera del combate Pero no, no pueden pararme No, no, no Es genera del combate Pero no, no pueden pararme No, no, no Sigo matando a todo el enemigo Hay que ser de bella muerte, yo le decido Sigo pregonando, yo cantando en el ritmo Yo creo que hagamos pie, yo no puedo ir con mi Capitán, genera del combate Pero no, no pueden pararme No, no, no Es genera del combate Pero no, no pueden pararme No, no, no Cama, cama Y se viene a matar Y toda la alema se va a alterar Es mi side, mi rango No pueden comparar Es la forma que yo te canto Tienes que comentar de mi paz Y se viene a matar Cuando predicó la lengua Tienes que escuchar Soy capitán, genera del combate Pero no, no pueden pararme No, no, no Es genera del combate Pero no, no pueden pararme No, no, no Sigo mi ame 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 Chica panga Anda la mano para arriba Chica panga Fruta y bella que a Chica panga Anda la mano para arriba Chica panga Y fruta y bella que a Chica panga Para ella viene a ca Pero que esté Cale que te viene a cantar Y digo que yo soy el original Y todas las chicas Empezaron a bailar Y yo sigo cantando Para animar Escucha mi ame No se hace animar Es que cuando yo Canto yo canto a matar A esa chica Para que no le deje pinetar Y por eso Atrévete Atrévete Digo chica Atrévete Adesnúdate Yo digo Atrévete Atrévete Digo chica Atrévete Adesnúdate Mira chica linda Yo te quiero besar Estás en la cama Pa' ponerte a gozar Y yo te digo Si Y tú me dices No Yo no quiero besos Quiero hacerte el amor Y yo te quiero sentir Te quiero enamorar Quiero ser el primer hombre Que te puede citar Por eso Atrévete Atrévete Digo chica Atrévete Adesnúdate Yo digo Atrévete Atrévete Digo chica Adesnúdate Yo con esto Miro a la chica Le mire el cuerpo Allí imagínate Lo que pienso Yo con esto Miro a la chica Le mire el cuerpo Allí imagínate Lo que pienso Yo Pero óyeme Es que quiero hablarte Oye mi amiga Oye mira No te pones Es pocas palabras Yo quiero amarte Cuando quiera No se mira Voy a destrozarte Oye mi amiga Eso es mi arte Besar a las mujeres Digo que eso es mi arte Digo que tú me gustas Me digo desde antes Por eso brinca pa' arriba Salta y rebota Como si tú fueras Una gran pelota Yo digo brinca pa' arriba Salta y rebota Como si tú fueras Una gran pelota A gozar a ti Y al ajo de la fumar Por eso lo chale y tandy Que te vienen a cantar A gozar a ti Y al ajo de la fumar Por eso lo chale y tandy Que te vienen a cantar Pa' fumarla Porque cobrando Me subo yo Y sin cobrar Me subo yo también Yo solo canto Grito y gozo Una música que le encanta A la gente No tengo guardados Y lo saco Para que tú te arrebates ya Que a ti siempre estará en la cima Así que saca el feeling Y ponte a fumar Ya, 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 ya Ya llegó mi tiempo Ya, 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 ya Ya no me detengo Dice Ya llegó mi tiempo Ya, 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 ya Ya no me detengo Dice Dice Canto de reggaeton Vida me encuentro yo Diciendo a la gente Que a ti ya llegó Pregúntale al corillo De el mirador Cuando cae y tanda Se forma el vacilón Ya llegó mi tiempo Ya, 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 ya Ya no me detengo Dice Canto Ya llegó mi tiempo Ya, 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 ya Ya no me detengo Dice Dice Canto de reggaeton Dandada Que coja a la chica Y la pone bellaca A bum bum Marihua Bum bum Marihua Bum bum Marimaribum Marihuana Bum bum Marihua Bum bum Marihua Bum bum Marimaribum Marihuana Canto de reggaeton Dime quién eres tú, qué opinas tú, estoy olvidando, es de Funky Man Ahora dime quién eres tú, qué opinas tú, estoy olvidando, es de Funky Man Empiezo, don't move, que suena like that, no digo CL, yo digo RESPECT Que hasta iguales con tuyo, I got that, no vengas a ofrecer, si no puedes un placer Fácil de pedir, difícil de tener, valioso es el título y yo lo gané Si estás cantando, algo estás en tu vel, si sales, bata, floja, yo te corto una leg Si quieres bregar con esto algo, te diré quién eres tú, qué opinas tú, estoy olvidando, es de Funky Man Ahora dime quién eres tú, qué opinas tú, estoy olvidando, es de Funky Man That's right, soy hard, como un ninja Ross, tengo el alma fuerte así que aguantó un montón Soy hard, como un ninja Ross, tengo el alma fuerte así que aguantó un montón Y yo te digo, ven, tirase pa' mí, recuerda que el que está en la casa es de Funky Man Para ti lo que hay es solo naki-naki, si no das, dígase, se acabó el party Pero siga pa'lante, nunca seguíste, don't worry, that's right ¿Quién eres tú, qué opinas tú, estoy olvidando, es de Funky Man? ¿Quién eres tú, qué opinas tú, estoy olvidando, es de Funky Man? Así o no, digo que es Mitter Karen, digo y famoso también es Mory Mene Prega maravilloso, digo que es Mitter Karen, digo y famoso también es Mory Mene Prega maravilloso, digo que es The Spidding, hey, hey, haciendo lo que voy a hablar, hey, hey Esta atención lo que voy a pedir, hey, hey, esto es un tema bien importante, hey, hey, es de la persona que perdimos, hey, hey En Cuba, en esa guerra, hey, hey, yo solo te quiero a ti hablar, hey, hey, yo solo te quiero consolar, hey, hey No me importa lo que puedas pensar, hey, hey, a mi hermana yo quiero recordar, hey, hey Digo que es Mitter Karen, digo y famoso también es Mory Mene Prega maravilloso, digo que es Mitter Karen, digo y famoso también es Mory Mene Prega maravilloso, quisiera levantarme, unir a Jesús y ver algo fenomenal A esa hermanita que tuve que perder, en la guerra de la calle una buena amistad Prega papá y recuérdala, cuando lo tenías Mory, recuérdala, cuando te hacías rey Recuérdala, cuando mal te hacías en ti, recuérdala, como yo hago con mi hermana Piri Lisey Quisiera levantarme, unir a Jesús y ver algo fenomenal, a esos amigos que tuve que perder, en la guerra de la calle una buena amistad Prega papá y recuérdalos, cuando no tenías Mory, recuérdalo, cuando mal te hacías en ti, recuérdalo ¿Cómo hace esto el Piri? ¿Con quién? Con su hermana Piri Lisey Mr. Karen, digo y famoso también es Mory Mene Merega maravilloso, digo es Mr. Karen, digo y famoso también es Mory Mene Merega maravilloso, digo que es Spirin Hey, hey, yo quiero que te ponga a recordar Hey, hey, la persona que tu vestiste Hey, hey, que te cura cuando la amabas Hey, hey, así que mira ponte a pensar Hey, hey, puedes ser un amigo Hey, hey, también puedes ser tu papá Hey, hey, o también puedes ser tu mamá Hey, hey, yo lo más que duele un hijo Hey, hey, that's right, oh Mr. Karen Hijo y famoso también es Mory Mene Merega maravilloso, digo es Mr. Karen Hijo y famoso también es Mory Mene Merega maravilloso, quisiera levantarme Un día de estos y ver algo fenomenal A todos los amigos que tuve que perder En la guerra de la calle, yo tal vez un familiar Bri, ba, ba, ba y say Miren al mexicano, míralo, eh, míralo, eh Miren al mexicano, míralo, eh, míralo, eh Miren al mexicano, 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 míralo, eh Todos los caposamos con acento yeye Eso significa que aquí empieza el bembe Ori, lo muslim, bullet y langosanbe Son palabras y miradas son las de Kuntah, Quinté, Kufi y Amba Mamá, Ole, Mambu, Chibongo Y si con eso no las haces, yo te mando al Changó Para que tú veas que este año yo no vengo a jugar No durante mucho tiempo, yo me vengo preparando Sé que la meta dura, pero allá yo empecé Miren al mexicano, míralo, eh , míralo, eh Mira como en 3 en un 2 por 3 Vida a Puerto Rico y en Julio César Cabez Cómo te gusta, cómo te gusta, cómo te canta esta persona con su lenguaje Mi estilo, la pide impresiones con mi impresión, con mi impresión Mi estilo de cantar con mi impresión, con mi impresión Mi estilo de grabar, que por cierto que la tiza nadie lo puede parar Vamos, ahorita y vamos, pero usamos la fría Esto significa que la lengua ahora no tiene falta Estamos en un mundo muy competitivo Alguien que sobrevive es el más agresivo Como, oh, 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 cómo te coge Oh, oh, cómo te coge Yo no voy a parar ahora No, 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 no Mane mira viene a cantar y junto a Pelliro digo va destrozal y tú lo sabes. Esta canción es dedicada pa' todos los maletes que se pasan en la casa. Se pasan fumando la hierba mala, no saben que en la calle le mataron a sus pana. Por eso, chusa que te avisan, debusan, delibes, fringales a todo el mundo. Lo que es tú por venir, te pasaste por la calle fumando mucho pa' todo. Tu pana, tú lo ves ya tirado en un saco, ya no entiendo lo que pasa. ¿Qué es lo que está pasando? Ya matan en la calle por ver la gente brincando. Pues sigue pa' su casa, se monta en su carro y va a buscarla ahora el asesino de su hermano. Pues quiere desvegarse, desvegarse de la muerte, se mete mucha droga pa' buscar ese demenso. ¿Qué hay que pasó? La vida me sugo, perdón. Si la dos en el piso mira con un cañón, otro que va para el cielo o va para el infierno. Por eso este mundo mira sigue más pequeño, se convierte en un ciclo, matándose uno al otro. La juventud ahora ya no tiene mucho costo, si sale pa' la calle te encuentro un vagabundo. Te dice pana mío mira pruebas de este punto, te sigue la corriente pues sigue pa' su casa. Le dice al señor porque este mundo ya no para. Trompeta suena, ya todo se queda, se queda en el mundo pa' que vean y lo crean. Digo, trompeta suena, ya todo se queda, se queda en el mundo pa' que vean y lo crean. Digo, trompeta suena, ya todo se queda, se queda en el mundo pa' que vean y lo crean. Digo, trompeta suena, ya todo se queda, se queda, se queda en el mundo pa' que vean y lo crean. Digo, trompeta suena, ya todo se queda, se queda, se queda, se queda, se queda, se queda, se queda en el mundo pa' que vean y lo crean. Vuelve y cantar a quien es original a la con dos. You tell it. Porque la malla que tiene en tu cuerpo, mírame, yo la voy a aprovechar y me vas a modelar. Como solo la mujer latina sabe hacerlo alto, fuck. Ay, Laura, mercy. Porque la malla que tiene en tu cuerpo, mírame, yo la voy a aprovechar y me vas a modelar. Como solo la mujer latina sabe hacerlo alto, fuck. Great combination, reggae, nah. No hay que lo pares, no hay que lo pares. Rasta, man, for right. De ahora no hay que lo pares, no hay que lo pares. Ese ritmo, mira, que se queda, me queda, me queda. No hay que lo pares, no hay que lo pares. Rasta, man, for right. De ahora no hay que lo pares, no hay que lo pares. Ese ritmo, mira, why you tell it. Yo meta here, vuelve y cantar a quien es. Here, exclusivo para ti. Yo meta here, vuelve y cantar a quien es. Original, yeah, you tell it. Y tu vecina tiene celos y se molestan porque tu cuerpo no lo tiene. Y no tiene la habilidad, tampoco la flexibilidad para moverse como una vez. Yo solamente te quiero ver, solo en mi check para comprender. Que tú eres la número uno, como tu cuerpo no es neco, ni la piedra a ella le doy. Tengo algo para mí, aunque solo salte, porque pelear no puede. Salte, porque pelear no puede. Brinque, porque pelear no puede. Salte. 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 Porque pelear no pueden. Salte. Porque pelear no pueden. Salte. Y tu vecina tiene celos y se molestan porque tu cuerpo no lo tiene. Check. Y no tienen la habilidad, tampoco la flexibilidad para moverse como una peleta. Yo solamente te quiero ver, Soled Michel, para comprender que tú eres la número uno, como tu cuerpo en el ninguno. Y a ellas les doy este encerco para mí, los que solo salten. Porque pelear no pueden, salten. Porque pelear no pueden, brinque. Porque pelear no pueden, salten. Y usted no es guay. Yo me está aquí, porque me encanta Rankine. Exclusivo para ti. Yo me está aquí, porque me encanta Rankine. Ahora llena la condón. ¡Y ustedle! Baby, don't cry. Because trallero con pack, trallero con pack. Baby, don't cry. Because serina y na a pack, Rankine a pack. Baby, don't cry. Because trallero con pack, trallero con pack. Baby, don't cry. Because la leyenda, Laura Merci. Escucha el demo como suena el timbal. Ella baila en Puerto Rico y disfruta en Panamá. Escucha el demo como suena el timbal. Tú deseas, Rubita, por ser tiro original. Destruye el bombocla. Este es mi tiempo. La calencia me grita cuando escucha mi voz. Destruye el bombocla. Este es mi tiempo. La calencia me grita cuando escucha mi voz. Alza tu mano, llámate al que esperó. Cristo es primero, Rubita, te gustó. En la tabla de honor tengo mi posición. Saludo muy amable al pueblo que me apoyó. Por el viejo San Juan con mi chica caminaré. Una buena experiencia en esto con toda tu piel. Ella me pregunta, yo le voy a responder. ¿Quién es su hombre y de quién fue ella mujer? Muebelo, lolo, esta es mi inspiración. Mi arma es metal, mi voz es feroz. Todos en la pista se quieren divertir. Rayero 40, tú lo sueles elegir. Voy a caer, cuarentires por él. La papapa, aquí voy a vencer. Persígueme, 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 persígueme. Busca tu libreta y llámalo a todo aquel que sea tu amigo. Busca tu libreta y llámalo a todo aquel que sea tu amigo. Me proclama Roberta Gobernador. Solicito al mejor en su gran actuación. De la nueva era la competencia murió. Y estuvo en el volumen, el cuarenta salió. Consigui'me, persígueme. Persígueme, 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 persígueme... Buebelo para mi, buebelo para mi, buebelo solo aquí Rubén Regresa para ti con el ragambo VIP, bailalo para mi, buebelo para mi Bebo en chilo directo para seguir, buebelo para mi, disfrútalo solo aquí Con playero vengo a combatir, en bella que nadie escucharon a mi Los de la conector a me suelen preferir, un grupo de cosas me preferen Tengo una punto cuarenta y es parábola 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 Le la cabeza a cualquiera No me he presentado Vengo de Dino y Baby Ratt está en el metro Si te interesa o si te molesta Vengo en el cuarenta pa' todas las nenas Si te interesa o si te molesta Vengo en el cuarenta pa' todas las nenas Así que baila, baila cuando vengo ya a cantar Mueve la cintura cuando el gringo viene a improvisar Y en la tarima yo me voy a desquitar La furia que yo tengo y es directa pa' tallarla Así que baila, baila cuando vengo ya a cantar Mueve la cintura cuando el gringo viene a improvisar Y en la tarima yo me voy a desquitar La furia que yo tengo y es directa pa' tallarla Una vez que viene el gringo a matar Y vengo disfrazado con un chupacabra El corre camino se me quiere escapar Yo soy el coyote y yo te voy a eliminar Para una tumba yo te voy a mandar Y sabes que tengo el estilo bien original Ringo tiene la suga pa' poderte volcar Vengo con que te invito a la guerra Aunque tú prendas muchas velas Y tanto de hacerme un pro a mi sentencia Aunque tú hables con el diablo Tú sabes que es baby love Pues esa niña tiene baby, baby rata Toda le chale baila Sabe que tiene el estilo pa' ponerla en la mina Y a esa chica que me pidió acción Y sin pensarlo pues le di un beso Ella me dice que yo soy un atrevido Y yo le digo que le come con Soy un coyote cuando me hablan de sexo Y en la cama a esa chica le demuestro Que si se envuelve pues me la voy a comer Soy un de mecha que le gusta a la mujer Yo soy como el babo que el tarima se queda viciado Si quieres problemas, vamos sin piensarlo Te estoy esperando, tengo yo mi rango Algo a mi me dicen que tengo que eliminar Es que no pueden tener la fama que yo tengo Por eso es que nos tiran y buscan un regreso Pero de que vale, yo sigo para adelante Niños ignorantes que quieren tirarme Pero de que vale, yo sigo para adelante Niños ignorantes que quieren tirarme A todos mis contrincantes Que se esté a tu lado que llegue el variante A todos mis enemigos Que no se den más que este año yo vengo con gringo No me hago responsable Baby rata que no lo mancha pa' poderte eliminarte No me hago responsable Baby rata que no lo mancha pa' poderte eliminarte Soy Rankinstone el que te hace escuchar Que todas las cosas malas para bien deben cambiar No importa lo que tú seas, tiemelo por tu vida Siempre y cuando de corazón tú lo quieras realizar Siempre y cuando de corazón tú lo quieras realizar колиada que reales Para vacilar yo no me siento ready Porque mi hace falta mi hermano Lou Guy Ya no quiero rom, discoteca ni party Por eso vuelvo y ah... A Dios le pido que me dé valor Para enfrentar la situación Que este pueblo hoy está pasando Criminalidad, muerte es drogadicción Solo tu mano, señor, nos puede ayudar Don, 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 Donquilla ready Para vacilar yo no me siento ready Porque me hace falta mi hermano Luis Ya no quiero ron, discoteca, ni party Tal vez si me quité No me siento ready, ready, ready No me siento ready Para mí no pasa Iván Cruz Tranqui, vuelve otra vez a cantar Pues tú sabes que para el 40 yo no me iba a quedar Todo el mundo me preguntaba si yo iba a cantar Pues aquí ya me tienes junto al playero, man Veo todo en mi área, mira que sigue muy mal Y la muerte sigue subiendo, mira en Billy Bajar Y lo que pasa son las personas que por su mala maldad Por causa del destino a la muerte lo viene a buscar Por eso ya llegó la hora de parar la muerte O si no a dónde vamos a parar Ya llegó la hora de parar la muerte O si no a dónde vamos a parar Esta vez el pueblo se levanta Y en el 40 te canta Rankin's Club mi señor Para aclamar, para pedir que nos brindes aquí la paz Anda playero, métele dembow Dale el 40 de nuevo pago La gente de resía se ha tardado mucho Pero ya salió, ya la meta llegó Y llegó primero en el que salió anterior Falami no pasi man Mira como ella baila, mira como menea Te gusta como lo baila, como lo mueve esa nena Te quedo pegando hasta mi la gente de la esquina Se queda mirándome la manera que rápidamente Esa nena viene bailando So mírame su textura, so mírame su figura Como ella mueve la cadera y como mueve la cintura Y loco ya me vuelvo cuando veo esa girl Si le digo a mi María y eso lo dije una vez Pues ahora lo digo de una manera diferente Para que no bailen mi gente Pues ahora lo digo de una manera diferente Para que no bailen I see Rankin de nuevo con Back to the File Saliendo victorioso tu de Riverside Mirando como Meida con su Grand New Style Y pongo claro que es lo que hay Pues ahora lo digo de una manera diferente Para que no bailen mi gente Pues ahora lo digo de una manera diferente Para que no bailen Santa María Líbranos de todo malo Para los señores Esta meña celestial Mi cánter me siga en TASPETAMENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENEN Yo quiero que sigan oyendo mi gencillo de rapear. Cuento esta foto a mi gente que yo los voy a motivar. Yo quiero que sepa que tengo la límite buena para enseñarte. Con un gencillo potente que viene directo de la mente. Usted sabe que nunca se acaba sino quemar enfrente. Mire de gente ya sabe que yo me encuentro bien caliente. Yo tengo demasiado. Quiero que se sienta. Es que vamos a quedar solo muy pequeños. Siempre al vientre mi tante. Me cambié el mexicano. Me cambié el mexicano. Me cambié el mexicano. Me cambié el mexicano. Me cambié el mexicano para fabricar. Ruth. What? Sigue laborando y quitando peinando. Que sanitmente fumando. Piscando normal. Porque tengo que saber que anima. A todas las fronteras con esa rima que gusten. Que brinquen. que ما y grite. Qué calma y no me gustaste. 4x820 m320 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 m3. within control de hacer escogida. Nunca perdieron vida. Vejese, no puede borrer sobre la vida suposito. Como puede borrar, no puede borrar, no puede borrar. O con un genişamento con un gen İşte, no puede borrar hacemos. Como puede borrar, no puede borrar, aunque con un genişamento con un genişamento. Dejando el mexicano en efecto Y tocar al duro con serrento Yo soy boricua y yo no te miento De corazón siempre represento Santa María, líbranos de todo malo Para los señores, esta meña celestial Santa María, líbranos de todo malo Para los señores, esta meña celestial Dejame ver si canje en efecto Y tocar a tu loco en serrento Soy boricua y yo no te miento Las mujeres tienen que bailar Las mujeres tienen que bailar Cuando te sigas volvís a cantar Pero tú dime por qué baila tan sexy Yo sé que es lo que pasa que me vuelves crazy Pero dime por qué baila tan sexy Yo sé que es lo que pasa que me vuelves crazy Y si estás dura dura tu cuerpo Echa una hermosura así que me estoy para la pista O me encanta mover Si estás dura dura tu cuerpo una hermosura Así que me estoy para la pista así que me encanta mover Pero dime por qué baila tan sexy Yo sé que es lo que pasa que me vuelves crazy Yo dime por qué baila tan sexy Yo sé que es lo que pasa que me vuelves crazy Dejame ver si Mátele el tiempo que hay mal con el rap Y de baby Mátele el tiempo que пуéllate Y en la otra de chero Oye beguila Para que bailes cuando toncitas cantes O sabes que te hablas el te diguida o te cantes El es un depresente tu figura a mi más grata Y no te estoy metiendo en fega Bueno, antes que todo Antes que nada Le mando un saludo a ver el que fuma Él dijo, antes que todo Antes que nada Está comenzando para todo aquel que en la calle me está escuchando para que ya seman que y decida está cantando para que ya seman de lo que yo estoy hablando. ¡Suscríbete al canal! 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 Que siga bailando, ese blanco sigo matando Yankee díselo, Yankee díselo Jankee díselo, Yankee díselo 41 en la casa otra vez Yankee díselo en Está viva la leyenda y es bueno que comprendas y entiendas Que esta es la senda que se encomienda Busca la prenda que le gusta a Brenda Y ese mismo duro que traje para que te enciendas Y que, maravillosamente Llega el maestro que sacude el ambiente Y no me confio como me hace mucha gente Así cualquiera se me puede poner al frente Por eso no voy a gritar, voy a desordenar A toda la parada y cada hora voy a orientar Pues son muchos los que dicen Yo no soy original Pero no hacen absolutamente nada sin copiar Cuando yo me inspiro y a mi gente le canto No me presto mucha cariña, bullo banto No necesito hueso para quedarte de mi espanto Orgulloso estoy de mi canto y no quiero llanto Como Tyson, mandíbula y acero Pregúntanos que saben que esto quién es el primero Recuerdo muy bien cuando empezamos desde cero Junto a mi pana DJ negro y mi ser DJ ballero La pirámide te lo voy a permitir Que mi vegada es tan fuerte que te puede dividir En cincuenta pedazos y a machetazos y a tapazos Para que aprendas a cantar sos Superficiones, hago creaciones, hablas de celebraciones Hago de privés cuando bailas mis tensiones Ese es dedicado para todos los vagones Para los vagones Las pirámide te lo voy a permitir En cincuenta pedazos y naciones 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 Hago de privis진 en originales A todos los cabos Cuidados que te va el capitán Takuias y soldados Toconetés asustados coordinating AH! Asustados están Porque esta México mi vicos Si! Jejejejejejejejejejejejejejejeje Superficiones, Hago creaciones Affades elevaciones Hago pérs&vemes cuando Voy a la Perdiz Canconex Te he dedicado a ver a todos los mamones, a los mamones, a mis corazones En los poquitos no conectan tus locinaciones, es pasando a mi goberna que tu te pongones Acuérdate tus impulsos, controla tus emociones, tus emociones Y si me caigo me ayudas a parar, y si me paro me ayudas a seguir Y si yo digo que te canta aquí, te lo dice mexicana y te lo explica Dico si somos leyenda y eso es así, pues sigue viva nos ha muerto Dico si, tu quieres guerra para eso estamos aquí, si te la brinda mexicano te la brinda Dico si, soy gracioso te ves bien gozoso, no por mucho tiempo porque se que se destrozo Carioso, vengo este año por la causa de la envidia, solo porque soy número uno y tiene rinda La piña se pone bien agria, como la impresión y la hipnotiza con mi magia Como ley de muerto que mi lírica es sabia, y que nadie le mete cabra Si una vez que yo empiezo, te doy tiempo pa' rezar y dice Rezo, rezo, como rezaba, cada vez que me acercaba, él no me miraba Rezo, rezo, como lloraba, cada vez que chamoreaba, él se quejaba Mexicano y vico si, simplemente dos leyendas demostrando talento morincano Manteniéndolo real y ayudando a los hermanos puertorriqueños Rezo, 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 rezo No te lo intenta para meinarme para no te lo intenta, pero sé que estás con la... Riendo de ti, mofándome de ti, burlándome de ti, y sabes que sí, porque no puedes. No puedes, solo tienes, la fuerza es suficiente para saber cómo se debe. Yo soy ese hombre que responde y no se esconde, soy otro como yo. Pero vive el sorte. Ahora enseñélele a la camucha a darle, y luego mostrarle que como ya hay ninguno, porque estoy inigualable. ¡Sí! Gracias, oyente. So, please. Yes, I am. Yes. ¡Sí! Todo el mundo en la casa, va a se ver. Todo el mundo en la casa, va a se ver. ¡Ey, ay, 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 ay! ¿Y cómo opina? ¡Ah, y cómo! Repreけて tanto, súbeme estos micrófonos. ¡Y yo, man! ¡Dicenlo, Yankee, qué es lo que quieren! ¡Lo que quieren! Me llevo mi dilema Me quieren mal, macho todo se lleve en mi funeral Y yo le digo ¡Fuerto! 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 Me quieren mal, macho todo se lleve en mi funeral Y yo le digo ¡Fuerto! 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 Si quieres pa' la guerra, vamos pa' la guerra Quien te piensa el hoyo que tú quemas bajo tierra Vuelve en la muerte tu deseo, tú quisieras Busca tú la forma, pero de simple manera ¡Lola Mercy! Pero dime, ando siempre yo, preparado yo con mi De combatir hacer el error que a tu mente quisiera Ando siempre yo, preparado con mi De combatir hacer el error que a tu mente quisiera Y yo le digo ¡Fuerto!ジónica ¡Fuerto! ¡Fuerto! ¿Dónde están esos puertorriqueños? Apágame las luces Las vamos a hacer Mi Corillo, Corillo El Corillo de Iguardo Es totalmente personal I am the Mexican Amigo es DJ Playero En la casa Amigo es DJ Playero Gracias. 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 Gracias.